Cristiano Ronaldo se ausentó en la gala de los premios The Best. Tampoco ganó el premio grande de la noche, aunque sí fue incluido en el 11 del año. Ronaldo vive muy cerca de Milán, la ciudad donde se celebró la gala solo dos horas en auto. Y en Italia reportan que se lesionó en el último partido de la Juventus y por eso no fue incluido en el encuentro que jugarán este martes ante el Brescia, ni tampoco estuvo en el The Best para continuar con su recuperación. Cristiano terminó en el tercer puesto de la votación que erigió a Lionel Messi como el The Best con Virgil van Dijk en el segundo puesto.